Hoy nos encontramos con dos Chevrolet Side LTZ Estos dos carros vienen porque uno viene para levantarlo y otro ya está levantado ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? Ustedes me han dicho que les hiciera una prueba de un video Luis, mirando cómo es el antes y cómo es el después Aquí podemos darnos cuenta de que el carro como tal está levantado Sin ningún problema Vamos a tratar de enfocar el suplemento Ahí tiene el suplemento puesto en la parte delantera Y vamos a enfocar el otro carro En donde nos vamos a dar cuenta De que este como tal no tiene el suplemento Ahí lo estamos mirando Como se pueden dar cuenta ustedes Estos dos carros son idénticos El mismo rim Full equipo Me preguntaban sobre la estabilidad de los dos vehículos Pues las personas que hemos levantado Que han traído sus carros para levantarlo acá Ninguno me ha dicho que se haya afectado lo que corresponde A la estabilidad del carro Este viene y ya le estamos mostrando cómo queda Si a él le parece que queda bien Si a él le parece que queda mal Lo que es la parte de levantar la suspensión del carro Lo hacen estrictamente por la necesidad Me dice que viaja mucho a carretera Que tiene que ir a la costa Entonces se le lastima el carro por debajo Por eso lo quiere hacer Entonces ahí están lo que ustedes me están diciendo Cómo se ven antes Cómo se ven después Ya ustedes mirarán si les parece bien Alinear guardabarro o no Para este tipo de mantenimientos Los pueden conseguir directamente En las diferentes redes sociales Como son Ahí van a encontrar nuestros diferentes mantenimientos Síganos en Facebook, Youtube, TikTok Arroba amortiguario y suspensión Camino Medina Peñuela Para envío nacional de estos suplementos Nos van a conseguir Nos cocina primero anequio David Plata Y automáticamente nosotros hacemos el envío de estos De estos suplementos Estamos para servirles Muchísimas gracias Recuerden que también recibimos todos los medios de pago Incluyendo CIS de crédito Muy amables Muy amables